Los sindicatos de salud, entre ellos UNDECA, aseguran que la huelga en los hospitales y clínicas es parte de un derecho que adquieren al sindicalizarse. De ninguna manera se puede violentar el derecho constitucional también a la huelga. Las prácticas antisindicales, antiobreras que ha practicado la Caja en los últimos días, solo demuestran la desesperación y además tenemos que decirle a los ciudadanos que si realmente está tan preocupado por la atención de los usuarios y las usuarias que demos una respuesta efectiva a las largas listas de espera, a las filas interminables, a las demandas más sentidas de los sectores sociales y populares. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Caja asegura que es una obligación constitucional lo que los hace mantener abiertos los centros de salud para dar atención a los pacientes. Nosotros tenemos una obligación constitucional para mantener abiertos los servicios de salud que requieren los costarricenses. No descansaremos y no dejaremos de hacer todos los esfuerzos posibles por mantener esos servicios abiertos. Es nuestra obligación, no solo constitucional, sino moral. Y por eso nos pusieron aquí. Por eso asumimos la gran mística que es ser un colaborador de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el día 11 de la huelga, la Caja informó que el 90% de la consulta externa se realiza con normalidad. De la misma forma, los EVAIS trabajan con un 10% menos de su totalidad. Mientras que sigue siendo cirugías el departamento con mayor impacto, pues cada día se cancelan poco más del 50% de los procedimientos.